Música Si acaso te propongo, amásate peir, vas a probar mondongo, el mejor del país. Rivas, bella ciudad. Ay, miren que fusión más linda. En esta ocasión me voy a dar el lujo de fusionar Mazatepe con Rivas. ¿Por qué? Porque fíjense que en este trabajo de investigación que yo ya llevo muchos años en Nicaragua haciéndolo acerca de la cultura, pero más específicamente con lo que es el área gastronómica, en Mazatepe, la famosa tamuga, por favor, no es jugando, ¿verdad? Es la novia del Nacatamal, digo yo, la tamuga. En Rivas, propiamente en la isla, que allá le llaman henchido, no le dicen tamuga, henchido, lo preparan siempre con su base de arroz, pero en el proceso de fritura del arroz le ponen algunas verduritas. En Mazatepe es la zanahoria rallada, me contaba Libet de allá de mi terruño mazatepino. Y en la isla también se acostumbra a ponerle pollo o cerdo según el gusto. En Mazatepe es cecina, es decir, carne de res. Lo primero que hacemos es poner en una porra, como decimos popularmente, en una cazuela, lo que usted tenga propia para este fin, tres cuartos tazas de manteca de cerdo, que es como se hace en la receta original. Sin embargo, algunas personas hoy en día le ponen aceite vegetal. Libra y media de arroz, ya lavado, ¿verdad? Limpio, como decimos nosotros. Escurrido. Y vamos a esperar que dore un poco. Miren cómo va nuestro arrocito. Voy a usar mi cucharita de madera para esto. Y le vamos a agregar una cucharadita de cebolla rallada. Cinco dientes de ajo, en este caso bien majaditos. Chiltomita picada. Eso al gusto. El producto de una zanahoria rallada finamente. Es importante ir mezclando para integrar. Miren cómo va cambiando el color del arroz también. Si es que nuestra cocina tiene técnicas, es una cocina muy inteligente, así que no permita que nadie nos diga lo contrario, ¿verdad? Haciendo uso de la receta de Rivas, en este caso de la isla, vamos a poner papitas así, cortaditas, como en cuadritos pequeños. Vamos a poner también chayote. Eso va a ir como que muy al gusto. Zanahoria en cuadritos también. Esto es solo media zanahoria, porque recuerden que tenemos ya saborizado el arroz con la zanahoria rallada. Entonces, eso hay que cuidarlo. Y en este momento le vamos a poner salita, muy al gusto, porque esto ya va a quedar con su sabor definido. Y también jugo de naranja agria, eso muy al gusto. Recuerden que el arroz ya prácticamente estaba ligeramente tostado, o sea que ya está en punto. Voy a apagar la llama y lo vamos a dejar refrescar. Ahí está. Ahí, ponelo ahorita. Bueno amigos, ya vamos con el siguiente proceso y ya está aquí Carlos, miren, bien sentadito, bien recibidito. ¿Cómo estás amigo Bello? Mucho gusto María Esterpe, gracias por invitarme nuevamente a compartir con vos la hechura de este plato típico, que yo creía que era solamente de mazatepe. Pues fíjate que vos sabés que yo ando investigando, ¿no? de ahorita desde hace muchos años, acerca de nuestro arte culinario que es inmensamente rico, Carlos. Y entonces descubrí, mira qué chiquito es el mundo, con mi nuera, la novia de Amadeus. ¿En qué quedamos? ¿Nuera o es? Sigue siendo. Sigue siendo. Descubrí con mi nuera que ella tiene familia oriunda de la isla de Ometepe. Entonces, ¿qué? Ellos la hacen allá pero le llaman henchido. 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 Y además tiene sus puntos diferentes. Vos sabés lo que pasa en muchas regiones del país, que a cada plato nuestro o le ponen una cosita más o le quitan otra y así vamos, ¿no? Pero el punto coincidente es que la tamuga es a base de arroz igual que el henchido en ribas, digamos, ¿no? Entonces, ellos les ponen, cuando hacen el arroz sofrito, porque solo es a darle un ligero tostado, que es lo que yo ya hice, Carlos. Entonces, ellos le ponen algunas verduritas en trocitos. Chayote, papa, zanahoria. Ahí están, sí. Lalis Petapia. Un abrazo para vos, amiga, allá en mi terruño Mazatepino. ¿Cómo está, oye, Lisbeth? Te acuerdas, la Lisbeth. Sí, siempre nos atiende con esa su sonrisa y su particular cordialidad. Sí, entonces ella nos daba la receta de la tamuga agregándole nada más en la fritura del arroz, en el sofrito que se hace el tostadito, zanahoria rallada, porque eso le aporta color, le aporta sabor, evidentemente, y le aporta cierto grado de humedad, ¿no? Vamos a hacer el mismo proceso del nacatamal, Carlos, en cuanto al armado, con las hojas. Nosotros tenemos dos piezas de hojas y las vamos a cruzar nada más, ¿verdad? Para tener un agarrado perfecto y que la agüita no entre por ningún lado. Entonces ponemos una porción, eso depende de qué tan bonito te guste, ¿verdad? Qué tan hermoso. Nosotros la vamos a hacer moderada, yo creo que con un cucharoncito, un poquito más, elipe, elipe. Es suficiente. Y entonces, aquí lo que se usa, en el caso de Mazatepe, es la cecina. La cecina, en este caso, que es lo que yo voy a usar, en trozos y marinada con achiote, sal, ajo, cebolla rallada y jugo de naranja. Esa es su preparado. Entonces, en el caso de Rivas, imagínate vos lo hacen, es con pollo o con cerdo. Mira la diferencia. En el caso de Rivas. En el caso de Rivas. En Mazatepe, solo de cecina. Así es. Entonces, le ponen un trocito, pero como vos sabés que esto es casero, nos vamos a ir con dos, Carlos. ¿Qué es así? ¿Está bien? Para que quede. Para que quede así como sustanciosa, respondonamente. Y a eso, en Mazatepe le ponen la rodaja o el trozo de zanahoria, pero igual, como ya va en trocitos, ¿verdad? Porque estamos mirando también lo de Rivas, si querés no se lo pones. Igual hay gente que le pone la chintona en rodajitas, el tomate en rodajitas, y eso va muy al gusto. Y lo que sí son coincidentes, definitivamente, es nuestro aroma particular, ¿no? La hierba buena. Entonces, aquí todo es hermoso, Carlos, ya vos sabés. Tiene que verse bonito. Y su chelito congo. Que no puede, no puede pagar el chelito congo. El chelito congo. La característica. Le vamos a poner dos, pues, para que no digan que soy pinche. Ah, ahí está. Y ya que tenemos esto, Carlos, vamos enrollando hacia abajo, teniendo conciencia de que esto llegue a tope como debe ser, ¿verdad? Ahora, usamos nuestra mano y doblamos. Mira, ¿qué pasa, Carlos? Véngase para acá, mi muchachito. Nos vamos al contrario. Le damos aquí su golpecito para que baje bien. Y doblamos igualmente. Pasame ahí el burillo, Carlos. Bueno, que es nuestro amarre tradicional. Claro. Ahora, como siempre les digo, si no tienen, pues, ni modo, pues, rífense con lo que tengan, mecatito, ¿verdad? Y ahí se la van jugando. Que es importante, Carlos, que juntemos las puntas para tener equidistante, ¿verdad? Lo que es el largo de nuestro burillo y nada, solo nos vamos a una esquina, fácil el amarre, ¿verdad? Hacemos ahí un medio amarrito, socamos, pero sin romper las hojas porque, ¿no? Volvemos, ¿verdad? Mira qué fácil, Carlos. ¿Puedo hacer el otro? Mira. Qué fácil. Este es un amarre de dos. No lo voy a hacerte tres porque no es necesario, además que no me va a dar el burillo. Más fácil que pegarle un burillo. No hay necesidad porque las hojas están cubriendo muy bien nuestra tamuga. No vas a acercarnos. Yo, me rizo. ¿Las hojas cómo deben ir? Acordamos. Cruzada. Le ponemos el arrozito, ¿no? La piecita de carne. La cecina. Correcto. Le ponemos duque. Claro. Exacto. El chilito congo. El congo duque. Uno para acá, otro para allá. Y nuestra reina y señora de las hierbas. Ahora, la levantadita de las puntas. Justa con punta. Sí, pero que no se te vaya. Este de tu dedo siempre debe estar sofrir. Todo recto. Para ajustar, tiramos. Miramos así. Ahora venimos, vamos enrollando. Vamos enrollando, presionando muy bien, sintiendo que el mismo peso te gala hacia abajo y que llegas a tope. Ay, perfecto. Tu misma manito es tu apoyo y doblamos donde sentís que está el arroz. Correcto. Y aquí te da para hacer el amarre detrás, Carlos. Y es solamente regresarte, socas bien, ¿verdad? Sí. Es solo regresarte de nuevo como hiciste en el anterior y te bajas centro. Ah, ahora la tengo. Y socas bien, siempre socas y das vuelta. Siempre socas, ¿verdad? Y ahora sí, haces todo más refinado. El que más te guste, el que más te guste, el que más te sientas más cómodo, que digas, no hay como le... Sócalo bien. No hay como le entre agua a esto. Y hace tu lacito. Bueno, Carlos, vamos al siguiente paso. Aquí tengo ya, mira, una porrita forrada con hojitas de chahuita, como decimos, ¿verdad? Es porque para proteger que no se ahume o algo, si acaso se nos baja el nivel de agua y se nos va la onda y se nos olvida en un momento, porque es un proceso de cocción largo. Sin embargo, lo importante es estar vigilando para que eso no pase. Entonces, mira, ahí vamos colocando. Voy a colocar de primerito el que hizo Carlos. Así como es el niño, así es el juguete. Entonces, lo vamos colocando, Carlos. ¿Viste? Porque es importante estar haciendo nuestras recetas tradicionales, ¿verdad? Claro que sí. Eso es parte de la lucha por nuestra identidad. Y precisamente me acuerdo de algo que te escribió el doctor Sergio Ramírez, citando al famoso gastrónomo francés Pilar Zavagán, que dice en su libro, Dime lo que comes y te diré quién eres. Y como yo soy nicaragüense, como dicen por ahí hasta la calle de los huesos, Carlos, definitivamente tengo que cocinar lo nuestro. Yo acostumbro siempre poner hojitas para cubrir y esto es para asegurarme, ¿verdad? Que el calor se concentre en nuestras tamuguitas. Así hago también con los nacatamales, te cuento. Y además que esto, una vez que se humedece, Carlos, como ella absorbe la humedad con el calor, absorbe aún más, se vuelve pesadita y no permite que nuestras tamugas suban tanto con el nivel del agua. Entonces esto le ponemos agua, no importa que vaya cayendo. Y es importante, como esto es una cocción de por lo menos 5 a 6 horas, estar reponiendo el agua y háganlo con agua caliente, cada vez que vayan a reponer, para que no bajen la temperatura o el mismo proceso de cocción. ¿Tapalo, papito? Vamos. Y haceme el honor, amigo, ya está encendida la cocina. Exacto. Esto es a fuego alto, ya dijimos, por 5 a 6 horas. Y estarlo vigilando, reponiendo el agüita. Mientras eso pase, sigamos volando. Para hacer la tamuga o henchido en una olla o cazuela, abierta 3 cuartos taza de manteca de cerdo. Cuanto caliente, agregue 1 y media libra de arroz lavado y escurrido. Tueste ligeramente el arroz. Luego, integre 1 cucharadita de cebolla rallada, 5 dientas de ajo bien majados o triturados, chiltoma picadita, mezcle, agregue 1 zanahoria grande rallada, mezcle nuevamente e incorpore 2 papas medianas en cuadritos, medio chayote en cuadritos, media zanahoria grande en cuadritos, sal y jugo de naranja agria al gusto. Mezcle, apague la llama y deje refrescar. En 2 trozos de hojas de plátano cruzadas, coloque 1 porción de arroz. Encima, 2 trozos de 1 libra de cecina marinada con achiote, ajo y cebolla rallada, sal y jugo de naranja agria al gusto. Agregue 1 rodaja de zanahoria y decore con hierbabuena. Tome los extremos laterales de las hojas, júntelos y enrolle hacia abajo. Sujete con una mano y con la otra doble uno de los extremos restantes. Luego el otro extremo y amarre con murillo. En el fondo de una olla o porra forrada con hojas, coloque las tamugas o henchidos. Cubra con hojas y vierta suficiente agua. Tape y cocine a fuego alto por 5 a 6 horas. Hasta que se te hace agua la boca papá. Estoy desesperado por meterle el diente. Mirá, que maravillosa que es la tamuga, verdad. Es una preparación muy distinta a la del nakatamal. ¿Cuándo me imagino yo? Un sabor particular. ¿Cuándo me imagino que iba a poder armar eso? ¿Ah? Con toda facilidad. Y si es que es fácil cocinar a la única, es chiche, Carlos. Es solo meterse a la cocina y ponerle el corazón. Claro. De eso te quería decir, María. Ajá. Efectivamente, ya sabemos, amigos nicaragüenses, que hay muchos programas de cocina. Pero el único, y no porque está aquí María Esther a mi lado, pero es justo decirlo, el único que realmente representa esa lucha permanente por nuestra identidad, es este programa de María Esther Nicaragua. Nicaragua en mi sazón. Porque además no solamente es el hecho de la receta en sí, sino aprovecha la oportunidad para presentar a artistas nacionales. Ah, sí, por supuesto. Va por los caminos de nuestro país, como lo hicimos en tiempo del Clan de la Pizarradía. Ah, sí. Recorriendo todas las comunidades y desenguaracando todas esas recetas, muchas veces en boca de nuestras propias cocineras. Que son los verdaderos depósitos de nuestra sabiduría popular, Carlos. Nosotros no podemos decirle a Doña Justa Villalobos, por ejemplo, cómo hacer el vaho. Por favor, treinta y pico de años haciéndolo, si tú eres una maestra del vaho de Nicaragua. Rodeada de sus hijas que son el relevo tradicional. Así es, probada, probada. Vamos a ver. Bueno, amigos, la invitación para que no perdamos de vista que Nicaragua tiene un rostro propio en arte culinario, que Nicaragua no tiene nada que envidiar a la cocina internacional. Es una cocina hecha de muchas técnicas, Carlos, de muchos procesos. Abramos los ojos y saquemos pecho. Continuamos con Nicaragua en mi sazón. Rescatando mi tradición.